Trae de otros países el 75% de lo que comemos lo estamos trayendo de otros países. Importamos maíz, importamos frijol, de todo lo que comemos 75% lo estamos comprando allá afuera. ¿Por qué? Porque no estamos apoyando al productor nacional, a la gente que trabaja, a los campesinos. En todas partes del mundo se apoyan a los campesinos, excepto en Guatemala, y es lo que vamos a hacer acá. Aquí están algunos señores que trabajan la tierra. ¿Cuándo fue la última vez que le dieron su bolsa de abono o de fertilizante? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron? Imagina usted, y miren cómo están los precios ahorita, cómo están ahorita los fertilizantes. Imagina usted, ¿cuánto está costando aquí en Pazicí? El Urea vale 500, el más barato, y hay otros que valen como 1.500. Urea, 500, el más barato, y hay otros que valen 1.500. Así es, así es, está caro, fíjese, queremos un aporte de fertilizantes, porque todos estamos con las verduras que han levantado, fíjese. Así es, y miren el precio de la canasta básica, como está ahí, miren la gasolina y el combustible, todo está para arriba, pues. ¿Y para qué se hizo el Estado? ¿Para qué se creó el gobierno? Para apoyar a la gente. Pero los gobiernos no están apoyando a la gente, están apoyando a grupitos, a sectores de bandidos y de corruptos. Estado y gobierno que están sirviendo los intereses de minorías. Ya no está el gobierno, el Estado, apoyando a las mayorías, y es lo que vamos a cambiar. Vamos a apoyar a los productores, a la gente que trabaja el campo. Vamos a eliminar todos los impuestos que tienen que ver con agricultura, temas pecuarios y temas de pesca. Desde la lima y el machete y el asadón y la pala, no va a pagar impuestos. Nada que tenga que ver con agricultura. Ni el abono, ni el fertilizante, ni los pesticidas, ni las semillas van a pagar impuestos. Además del fertilizante, el abono gratuito, regalado, donado, para que la gente pueda producir. Yo no estoy inventando el agua azucarada. No es un agua que me fumé ahí con una marihuanada, no. Eso, miren, existe en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. ¿Por qué no lo hemos hecho aquí? ¿Saben por qué? Porque aquí hay una mano peluda. ¿Ustedes han oído hablar de la mano peluda? Aquí hay una mano peluda. Aquí hay grupos y sectores. Aquí hay grupos y sectores.